¡Bá, bá, bá, bá! ¡Bá, bá, bá, bá! ¡Bá, bá, bá! ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¡Sí, señora! ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, Ricardo? ¡Bá, bá, bá! Ceniza como sea Si he de fundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Cómo? Mi corazón, si estoy de muerte Mi corazón, si estoy de muerte Se quebrará mi voz cuando se apague De no poderte hablar en el oído Y quemará mi boca salivada De la sé que me quemes y me besas De la sé que me quemes y me besas ¿Cómo será el gemido y cómo el grito? Al escapar mi vida entre la tuya Y como el letargo al que me entregue Cuando adormezca el sueño entre tus sueños Antes ser breves, mis siestas Mis esteros despiertan con tus ríos Pero, pero, pero ¿cómo serán mis despertares? Pero, ¿cómo serán mis despertares? Pero, ¿cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada